Hola, ¿cómo están? Tengo un... híjole, me pasé. Es que acabo de comer y yo no sé comer. Y me manché la ropa de... salsa. Oigan, este... estos videos los bravo para... agradecerles por ser tan solidarios conmigo. El día de ayer entré a Twitter en la madrugada, casi nunca adentro, pero ayer me dieron muchas ganas. Y entré a ver lo que ustedes me habían estado escribiendo en los últimos días y coincidió que una sola Sandra, una señora amiga, se había puesto en contacto conmigo para compartirme y hacerme saber que había una situación delicada. Perdón, tuve que cargarlo un momentito porque me había quedado sin pila. Pero les platicaba que esta situación me involucra directamente a mí porque hay un hombre que desde hace un tiempo me ha estado amenazando, a mi familia y a mí, abiertamente, públicamente. Y bueno, eso entre otras cosas. Esta persona escribe canciones y las ha estado publicando en diversas plataformas, tocando temas deplorables, habla sobre la pedofilia, entre otras cosas, que ya platicaré con ustedes. Estos mensajitos son básicamente para... Quería agradecerles a ustedes, a la gente que se ha tomado un momentito de su día para escribirme, para platicarme. Gracias por estar al tanto y atentos. Por este lado, también les quiero compartir que ya estoy enterada. Y cuando sea momento yo lo quiero platicar con ustedes. Y pues bueno, muchas, muchas gracias. 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 Güey, todas las cosas que yo he dicho en mis canciones, en los videos que me borraron en nuestro canal, y lo que he hecho es la vida real, y nadie me dice nada, o sea, ando por ahí, y un puno así, turururum, tururum. Güey, todas las cosas que yo he dicho. Gracias. 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 Gracias.